hoy vamos a hablar sobre la cera arte diamante las herramientas arte diamante incluyen cuatro cosas la pinza lápiz bandeja y esta cosa roja que está aquí algunos lo llaman pegamento cera adhesivo la gomita yo lo llamo cera adhesiva la idea es sacar este plástico que trae encima y con nuestro lápiz vamos a enterrar así levantamos aplicamos esta cantidad es más que suficiente para completar cualquier kit pero se nos puede ensuciar o perder en el camino en arte diamante vendemos repuestos de la cera adhesiva leí por ahí que también puedes utilizar plasticina o plastilina o como sea que le digan dónde vives igual podría salvar de apuro así que vamos a ver si funciona aquí compré mi plastilina para fines científicos voy a sacar esta del mismo color ya este lápiz no tiene nada adentro lo voy a enterrar ahí así ya vamos a ver listo yo creo que a prueba eso sí habría que recargarla mucho más seguido que lo que haríamos con la cera regular pero si se te pierde o se te llena de polvo la forma más rápida de reemplazarla sería esta